Aurum Play confirma que no hará dúo con Perchita en London A y que no estará en Marbella Vice 2 De igual forma se despide de Egola Didac Ribot es fundado por unas acusaciones de una chica menor de edad Esto y mucho más es lo que tendremos el día de hoy Y bueno, 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 bueno ¿Cómo están gente? Espero que estén bastante fresquitos el día de hoy Si no, pues que les parece arrancamos rápido con los chimesitos que les traigo preparado para el video de esta ocasión Pues empezamos con esta primera noticia La cual es sobre que Juan Guarnizo se hizo tendencia el día de ayer en Twitter Más concretamente la palabra Hufflepuff en Twitter se hizo tendencia Porque pues bueno, Juan Guarnizo estaba negando que en el universo cinematográfico de Harry Potter Pues él no sería de las personas que perteneciesen a esta casa en el castillo de Hogwarts A lo que Biggin dice que tiene toda la pinta de ser de Hufflepuff Y es que Hufflepuff es definitivamente la peor casa de todas Es Super Z, 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 Z Y bueno, precisamente están mencionando que Juan Guarnizo pues pertenecería a esta casa seleccionadora Por el mismo sombrero mágico Así que por eso se hizo tendencia Hufflepuff Porque básicamente Juan Guarnizo habló sobre esta situación Y llegó hasta el punto en el que el mismo Juan terminó diciendo Que él por lo contrario sería Slytherin Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Majichi Y es que el día de ayer la propia Majichi en directo Habló un poquito sobre las personas que llegan al punto en el que literalmente Por cualquier cosita que llegan a hacer su equipo Fans de Majichi o personas intensas Pues llegan a atacar a sus propios compañeros Tenemos un problema entre nosotros o algo Así que para nada es así Para nada Pero para nada Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé muy bien Y me da rabia porque si se meten con él se meten conmigo Yo soy muy protectora de mis amigos Y no me gusta que se metan con mis amigos Yo le puedo decir algo que no me gusta a él Porque hay algo que me moleste o lo que sea Y lo puedo decir yo a él directamente porque es mi amigo Pero no voy a permitir ni a tolerar que la gente se meta con él por mí ¿Entendéis? Entonces si yo tengo que no jugar con él O tengo que intentar no estar cerca Porque le tiran hate Porque yo estoy cerca Jamás dejaré que pase eso Es decir, para mí mi prioridad es proteger a las personas que quiero Y no voy a dejar ni que se metan con Nexus Ni que se metan con nadie Porque yo, es mi amigo Sé perfectamente la amistad que tenemos El buen rollo que tenemos en nosotros Cómo nos tratamos entre nosotros En plan, nos hinchamos y cosas así Y ya está Y no por eso significa que yo tolere o permita que después Porque yo le chinche o me chinche La gente se meta con él Como no me da la gana y no quiero que sea así Lo dejo claro Es un juego, pero hay gente que de verdad Supongo que es que te habla muy mal Que te trata muy mal No me habla mal, no me trata mal Es mi amigo, me habla con amigos que somos Y nos llevamos guay y ya está Y sé que muchos lo sabéis, lo sé Sé que muchísimos lo sabéis Y sé, por suerte, que la mayoría no entiende Pero hay gente, un pequeño porcentaje Que le tira hate Incluso me han llegado a mí emails Diciendo, ¿cómo toleras que te trate mal? Y es como, ¿de qué vais? En plan, nunca me he tratado mal En plan, es muy cascarrabias Porque su personalidad es así Pero, aunque sea cascarrabias Tiene un corazón que no le cabe en el pecho Y eso es algo que quiero que quede claro Entonces, aunque veáis que yo voy a mi rollo Aunque veáis que yo hago mis cosas Aunque veáis que no esté tu rato con él No pasa nada Porque, de verdad, que quien se mete con él Se mete conmigo Y si alguna vez tengo algo que decirle No quiero que se lo diga a otras personas Se lo voy a decir yo Yo le voy a decir lo que me parece mal de él O lo que me moleste Porque para algo de mi amigo Si hay algo que me moleste Se lo voy a decir yo directamente Pero bueno Igual, sé que el que lo quiero entender Lo va a entender Y el que no lo quiere entender Lo va a entender Aunque se lo explique Así que da igual Luego me desahogo Y cuento lo que pino Y lo que creo Y pues eso Me molesta un poco que se metan con él Pero ¿por qué no puedo evitarlo? Rabia si se meten con alguien Que me importa Y eso Me da mucha rabia He intentado no leer nada en Twitter Porque me da mucha rabia Y como le hago algo ya me pico Porque yo le puedo decir X Pero no dejaré que nadie le diga X Por mí Me da mucha rabia esas cosas Porque le digan Pues no Y ya está Me da mucha pena Que por estas cosas no podemos jugar juntos Porque cuando jugamos juntos Aprovechan la mínima tontería Para tirarle hate por mí Y es que eso me da mucha rabia Porque él no se merece Tener que aguantar ningún tipo de comentario desagradable Por mí Porque no se lo merece No se merece ningún tipo de nada Bueno, lo suyo sería la depuradora, tío Porque con la depuradora ya no necesitamos tanques ¿Sabes? Y encima aquí tenemos agua Yo se lo ignoro Pero no quiero que haya el afecte ¿Entendéis? Una situación la cual Magichi Pues ha estado pasando durante un tiempo Y que esa misma pues no quiere Que le caiga hate a sus compañeros Y es precisamente La razón principal Por la cual no llega a hacer Muchas colaboraciones con ellos Porque no quiere que tampoco Le llegue hate a sus amigos Pero lo cierto Y realidad de esto Es que son unas cuantas personas Que llegan a ser así de intensas Pero el resto de personas Pues saben ¿Qué onda con el asunto? Y también No por algo así No por precisamente Unas cuantas personas Van a tener que sufrir El resto Que si les gustaría ver a Magichi Más con su equipo Con sus amigos Y precisamente por esas personas Que se prohíba algo así Pues no es del todo justo Así que como opinión personal Yo diría Que ese tipo de personas Pues no se tendrían que tomar en cuenta Porque hate Siempre va a ver Y Magichi Que haga lo que más le guste Sin tomar en cuenta Los comentarios De hate Que pueda tirar Otras personas Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia La cosa sobre Energía Y bueno Básicamente este Youtuber TikToker Que fue cancelado Hace un par de semanas atrás Que bueno Básicamente ya sabemos Todo lo que ocurrió con él Fue cancelado en cuestión Por tema de menores Porque quería ligar Con una chica menor de edad Y el caso Es que el día de ayer Precisamente salió un video En el cual El propio Energía Hizo una transmisión en vivo En TikTok Mientras que pues Terminó llorando Por todo Los comentarios negativos Que le han llegado A redes sociales No aguanto No aguanto Me dijeron No aguanto Now Alan Tranquila Por favor Tejaré tranquila Teных Tranquila No aguanto No aguanto Eso es verdad A ver, al final de cuentas No dudo que le lleguen muchos comentarios Muy, muy horribles a Energía En los últimos días por esta situación Esto provocado precisamente Por las personas que quieren tomar justicia Por sus propias manos Lo cual, a ver, aquí puede abrirse un debate Muy interesante, pero lo cierto es Que todo este tipo de casos se debe presentar Ante una verdadera autoridad y justicia Y el reflejo de todo esto Es la falta de autoridad precisamente En este tipo de casos Pero bueno, es lo que en cuestión respecto a este tema Ahora, pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre que están cancelando A otro youtuber con más de 4 millones De suscriptores, el cual se llama Didak Ribot, que su canal consta En básicamente hacer tipo retos Hacer videos de comedia Más o menos, es lo que pude observar De hecho apareció en el Rewind Hispano De este año ¿Qué pasa? Todo surge a raíz de un hilo Que salió el día de ayer en Twitter En donde una chica menciona Que este youtuber Le habló por Instagram Cuando ella tenía 15 años Y él 26 Todo esto ocurrió Hace aproximadamente 6 meses Y este hombre pues Sabía precisamente la edad Ya que esta misma chica Se lo había comentado Después de igual forma Empieza a decir Que le empezaba a mandar fotos Y él le estaba pidiendo De igual forma fotos a ella Y conversaciones Bastante subidas de tono Preguntándole si era virgen Y más Hablando sobre este tema Con temática De este estilo De igual forma Menciona esta chica Que Didak Le llegó a pasar inclusive Fotografías En donde estaba Con otra persona El mismo youtuber Lo cual aquí Ya está involucrando A una tercera persona Y esto pues de ser real Es completamente delito Protegido En gran parte de los países Penado Por mostrar contenido 3x Sin el consentimiento De esa persona Menciona que Sube este hilo Porque sabe que hay Más personas Más chicas Las cuales les pudo haber Ocurrido precisamente esto A lo que Hubieron aquí preguntas Y acusaciones En contra de esta chica Diciendo que De igual forma Ella le empezó a seguir El rollo A este youtuber Pero esto lo había borrado También cosas Como que se podía falsificar Ya que habían Precisamente Momentos en las conversaciones Que no cuadraban las cosas Pero inclusive Esta chica Le mostró Un video completo A otro youtuber Mostrando precisamente La veracidad De esta conversación No cargan Pero si Lo busco Desde el DM Si No, no, es real Esto es real amigos Esto es real Si, si, si Es que es real Es que es real Es real No se puede falsificar Esto No hay una aplicación Que replique Tan a la perfección Esto Ah si, si Es que es él Y la misma pone La gente que no me cree Vale, lo entiendo Porque no se lo esperaban Pero los que dicen Que es por fama Es de hace un tiempito Como habéis visto Lleva tiempo Queriendo sacar Esto a la luz Pero no sabía la forma Y ahora me ha atrevido A enseñarlo Pero lo que busco Es que vean El tipo de persona que es Y ver si alguna más Le pasó Que fama Ni que mierdas Eso me da igual Solo quería Que lo vieran Y ya está También preguntas como Pienso que en el momento Que te pasó Deberías haberlo hablado Con tus padres Segundo Ir a denunciar Y esta chica responde Cuando habláis de que se lo diga A mis padres No tenéis ni idea Mi madre sabe todo esto Y no denunciamos Porque primero Yo no quiero denunciarlo Porque no lo quiero Joder la vida Y segundo Mi madre dice Que me pasa por hablar Con desconocidos Y lo entiendo Lo cual pues a ver Hay muchas funas Que llegan a ser falsas Pero también hay muchas Que llegan a ser reales Y no porque precisamente Una llega a ser falsa Significa que todas Son falsas en automático No Hay que analizar los casos Con las pruebas Sin embargo Aquí hay dos problemas El primero de ellos Con sacar esto Públicamente Ya lo está jodiendo De por sí Así que esta chica Que diga Que no lo quería joder Pues ya de por sí Lo está jodiendo Al hacer esto público Y es mejor hacerlo legal Porque así se tiene registro Y verdadera justicia En el debido caso De que esto haya sido real Número dos La respuesta Que supuestamente dio la madre Culpando a la hija Me parece una completa barbaridad Pero bueno A todo esto El mismo Dallas Review Se va a meter En este tema en concreto Porque precisamente Le envió un mensaje A Didac Diciendo Checademe Porque te voy a hacer un video Si quieres responderme Un par de dudas antes Así que bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando A esta siguiente Última noticia La cual es sobre AuronPlay Y empecemos hablando Con que Auron El día de ayer En su directo Nos habló De que iba a dejar Egoland Yo ya dije Antes de empezar Egoland Que yo iba a estar Máximo dos semanas El día 19 Empieza Lo del juego del calamar Y yo me voy a centrar En eso Porque mi proyecto La verdad Prefiero emplear Mi tiempo En algo que es mío Y ya está Y eso es Egoland Supongo que seguirá Pero yo no Pero yo ya lo dije Antes de empezar Que yo iba a estar Dos semanitas o así Esa es la explicación Real No hay otra No hay otra Empieza el 19 Lo del calamar Y quiero centrarme en eso Porque para eso He pagado Y es mi proyecto Y quiero que salga bien Y quiero que sea la hostia De hecho ya desde un principio Ya no solamente por el proyecto De Squid Games De Minecraft Sino también Ya nos había comentado El mismo Auron Desde el principio Que iba a estar Una semanita O unas 15 días Aproximadamente En Egoland Y después Quería tomarse un descanso Y empezar con otra serie Así que ya no se lo había advertido Ya no se lo había mencionado Pero bueno El caso es que precisamente Le preguntaron si En London 8 Que es su siguiente proyecto Del mismo Auron Iba a estar haciendo Dúo con Perchita Y él dijo lo siguiente ¿Cómo será tu rol en London? ¿Puedes decir algo? ¿Rolearás con Perchitas? Di algo ¡Luis! Mi rol en Londres Sé que mucha gente Se espera una cosa Pero va a ser algo Bastante distinto Va a estar de puta madre Creo que Va a estar muy bien Está Bastante pensado Hará falta saber Cómo lo voy a desarrollar Y claro que Rolearé con Perchitas No como dúo Como siempre Porque no me quiero encerrar Siempre en estar con una persona Ya sea Perchitas Ya sea Quien sea Pero Claro O sea Si roleo con Tony O con Gustavo En el supuesto caso De que esté vivo O lo que sea Claro que tendré que coincidir Con Perchitas Evidentemente Tengo una historia con él Y tengo que acabarla Y tengo que terminarla Y tengo cosas que hacer Pero No será como siempre Eso ya te lo adelanto No va a ser como siempre De dos personas ahí Encerradas En núcleo Porque tengo una trama Y es que ya lo entenderéis Ya lo entenderéis No puedo decirte nada más Porque si no sería Hacerte spoiler Pero ya lo entenderás Así que bueno Va a estar roleando Precisamente con el mismo Perchitas Pero no va a estar Como tal En un dúo Como con anteriores series Como había sido Con los Gambinos En Spain RP Ya no va a haber Esa dupla Que tenían antes Sino que Auron Pues ya quiere Centrarse precisamente En su rol En solitario Y tenerlo precisamente Bien bien cuidado De igual forma Le preguntaron Si estaría en Marbella Vice Y él dijo Lo siguiente Está Londres Y está Marbella Marbella es cachondeo Yo Marbella si se hace No voy a estar Yo voy a estar en Londres Yo si hago roleplay Será serio Con historias Ya sabes Si se hace Marbella En plan cachondeo Y tal Yo no voy a estar La verdad Porque me pongo muy nervioso Así que pues bueno Muchas noticias Respecto a Auronplay Y sobre este tipo De temas Temáticas Que va a tener En sus series Pero aún así Muchas personas Se llegaron a preguntar La razón Del por qué Precisamente no va a estar Roleando con Perchita Si siempre han sido amigos Pero creo que la gente Debe entender Que también A las personas Les gusta hacer cambios Y por muy amigos Que sean No significa que su amistad Radica en que lleguen A hacer roleplay O que lleguen a estar juntos En una serie Su amistad En teoría Tendría que ir más allá De algo así Y no depende De este tipo de circunstancias Por lo que Precisamente Cada quien Puede hacer sus cosas Separados Y no por eso Significa que ya no son amigos Pero bueno Cada quien Toma sus decisiones Y es lo que está pasando En estos momentos Así que Ustedes que piensan de eso Ya saben que lo pueden Dejar en los comentarios Para así saber Su opinión de ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión importante De todos estos temas Sin más que decir Yo los estoy viendo Hasta en un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!